¡Hola, hola! ¡Buena noche! ¡Y no va a ser! ¡Ojo! ¡Vamos a bailarlo! ¡Vamos a gozarlo! ¡En ese concierto maravilloso! ¡Así, así, así, así! ¡Y como dice que andamos! ¡Eso! Que se case, que se case, que se case con quienquiera Porque ya no necesito aquel amor traicionera ¡Aquel amor traicionera! ¡Sí, llorar! Que se case, que se case, que se case con quienquiera Porque ya no necesito aquel amor traicionera ¡Aquel amor traicionera! ¡Ahora! Mañana por la mañana yo me aleje de tu lado Ojalá con la distancia yo podría olvidarte Yo podría olvidarte Mañana por la mañana yo me aleje de tu lado Ojalá con la distancia Yo podría olvidarte Yo podría olvidarte ¡Eso! ¡Sin llorar! ¡Todo mis amigos! ¡Mis amigos mineros! ¡Riquito Rinconada! ¡Dónde está el rojito! ¡Vamos a gozarlo! ¡Así, así, así! ¡Como bailamos! ¡Aquí, allá, aquí, allá! ¡Eso! ¡César Leno! ¡La gente chévere de Buñani! ¡Eso! ¡Vuédalo! ¡Vuédalo! ¡A que el amor traicionera! ¡A que se case, que se case! ¡Que se case con quien quiera! ¡Porque ya no necesito! ¡A que el amor traicionera! ¡A que el amor traicionera! Mañana por la mañana yo me aleje de tu lado Ojalá con la distancia yo podría olvidarte Yo podría olvidarte Mañana por la mañana yo me aleje de tu lado Ojalá con la distancia yo podría olvidarte Yo podría olvidarte ¡Aganche! 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 ¡Estúdios Ryan! ¡Amanteus! ¿Dónde está mi compadre? ¿Dónde están mis amigos de Azáñano? ¡Oye! ¡Pásame la amante! ¡Así! 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 ¡Como lo tomas! ¡Y como lo brindas! ¡Toma! ¡Tienes un signo maravilloso! ¡Jeje! Si te casaste es que seas feliz A mi cariño no supiste desvalorar Si te casaste es que seas feliz Porque no sabes lo que es amar ¡Sigue! ¡Sigue! Si te casaste es que seas feliz A mi cariño no supiste desvalorar Si te casaste es que seas feliz Porque no sabes lo que es amar ¡Y arriba las manitos! ¡Y arriba los bracitos! ¡Eso! ¡La gente chévere que está tomando y bailando! ¡Eso sí! ¡Báilalo así! ¡Básalo así! ¡Tómalo así! ¡Chúbalo así! ¡La rica cervecita! ¡Arriba las chelitas a ver todo el mundo! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Tómalo! 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 ¡Joy! ¡Sírvete! 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 ¡Sírvete lleno! ¡Pues sírvete lleno! ¡Vamos Saúl! ¡Saulito Arce! ¡Allá! ¡Recorriendo por todo el Perú! ¡Por las rutas del éxito! ¡No! ¡Los fieles de San Mateo! ¡Pero zapatea! ¡Muélelo! ¡Como noche! ¡Como noche! ¡Y ahora! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Muevecito! ¡Qué bonito señoras y señores! ¡Dónde está la gente chévere que están tomando! ¡Sí señor! ¡El grupo más alegre! ¡El grupo más chelero! ¡Ay, ay, ay!